Oh yeah! Welcome to the channel Rumble on! Today Roof GT3, Barber Motorsport. Bueno, pues estamos aquí en Barber con la Roof, como siempre, ese GT3 que en su momento tanto gustaba a todo el mundo. En los comienzos de Racing tal vez sea el coche que ha hecho más famoso a Racing. Bueno, como podréis ver, nuevo equipo. Hace ya unos meses hemos fichado por Iberica Racing Team, unos 2-3 meses y nada. Hemos hecho un cambio de cockpit, pantalla más grande, de 27, cockpit de aluminio y orientación, en vez de estar el cockpit así, dentro de lo que es la habitación. Y bueno, estamos en la Quali y sin más, vamos a ir a ella. Semana horrible, he perdido 200 de irratín con este circuito y este coche. No por velocidad sino por errores propios. Qualis fallando haciendo off track, salir sin Quali y el último recuperando a mitad de carrera. Hacer y un fallo, trompear, y bueno... Muchos problemas. No se, no se me da nada bien el circuito. No tanto, no tengo consistencia. O sea, igual puedo hacer una vuelta buena, muy rápida, muy rápida, en tiempo... En tiempo de los de arriba. Pero luego... Durante una carrera no soy incapaz. En realidad, después de haber perdido 200 de irratín no quería correr más aquí, pero no podía irme sin intentar dejar el vídeo hecho. Y bueno... Vamos a volver a intentarlo, a ver qué tal. Al menos, a ver si consigo hacer un vídeo... Aunque no saque un buen resultado de la carrera, pero al menos que saque un buen vídeo, entretenido y... Y que os pueda gustar ver. La verdad... Soy coche 2. Soft bajísimo. 1500, la verdad es que aún habiendo 18 participantes, pero... Todo muy flojo. Lo que pasa que al ser el coche 2 y un soft tan bajo, tengo que quedar aquí arriba. Si no, no sumaré. Coche 3, Paul A. Nelson, un australiano. Rapidísimo. Y Manuel Jafar, un 5000, coche 1. Vamos allá. Bueno, pues ya he perdido 3 décimas, claramente. Voy medio segundo por debajo de mis tiempos. Vuelta más mala. Vuelta más mala. Vuelta más mala. Puh... Malísimo. ¿Qué pasa? Y no voy mejorando mucho. No puede ser. Bueno, se me ha estropeado la vuelta. A ver si tengo... De verdad no entiendo lo de este circuito. No lo entiendo. Bueno, pues efectivamente. Ya os aviso que Paul Lannelson, cuando yo empecé en I-Racing, este piloto que es australiano era un 5000. Ahora tiene 2600 de I-Racing. Ha pegado un bajón. He mirado ante su perfil. Lleva mucho tiempo subiendo y bajando, no sé por qué. Pero vamos, tiene velocidad. Halfard, Manuel, este alemán... Bueno, es un 5000. Pero tal vez para su velocidad tiene más I-Racing del que... Yo estoy en estos tiempos. Yo llego a hacer 23,5. Pensad que cada vez que intento hacer la carrera y el vídeo me salen estos churros. Será que porque hace tiempo que no hago vídeos y no me concentro. No sé. Me encuentro muy extraño. Y yo llego a hacer aquí 23,5. 23,7 me salían fáciles. ¿Qué más os puedo decir? Pues que lo bueno de Manuel, como en alemán, es que es como un reloj. Rueda todo el tiempo igual. Pam, pam, pam. Clava los tiempos. Eso le da consistencia y siempre suma. Aunque no sea excesivamente rápido. Y tal como me ha estado yendo esta semana... Si hoy acabo tercero, pues casi que ya lo doy por bueno. Aunque no es un resultado bueno. Me imagino que la carrera se la van a disputar entre Paul y Manuel. Ludovic y Valancher y Tom, Mercier. Son pilotos que me dan un poquito de miedo. Tienen velocidad, pero tienen muy poco irratil. Eso significa que la pueden liar en cualquier momento. Por ejemplo, la salida. Así que... Veremos qué... Qué sucede. Quedan unos 30 segundos aproximadamente. Sí. Veinte segundos. Y... Ahí está. Ya tenemos a Paul. Vamos allá. Ahí vamos. Ahí vamos. Me han sacado ya casi un segundo en la salida, macho. A ver si no le despierto el rebufo. Joder, pero como clava así. Qué barbaridad... Gracias por ver el video. 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 Así se me fue. Es la última carrera. Es la última vuelta. Es la última vuelta. Aquí en esta chica, Paul, se tira encima de Manuel. No puede, pero es una barbaridad. Gracias por ver el video. La verdad es que... O es más agresivo Paul o no podrá con Manuel. Yo me he pegado carreras detrás de Manuel, así, presionándolo, presionándolo. Y no falla. Es como si no se pusiera nervioso el tío. Gracias por ver el video. Se me acaban de ir, he perdido ahí medio segundo, claramente. La mejor vuelta de polo es un 23.9 igual que yo. La mejor vuelta de polo es un 24.9 igual que yo. Me van sacando décima décima se me van ya, ya he perdido el rebufo. Uff, ahí, qué justo. Otro fallito más. Y otra décima. Aquí me río. Joder, sí que no. A ver el doblado. A ver si me ayudan los doblados. Vamos a ver. Tengo costumbre de mirar allí porque antes tenía la cámara en el otro lado. Y en el otro lado. Y en el otro lado. Cañadell предложido. customs. ij jajajaja. Fatima. ¡Gracias! ¡Que justo lo he visto! ¡Vamos a darle las gracias! ¡Dios! 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 ¡Me podía haber pasado! Nada, una milésima más, giro yo antes Buah, esto ya, ahora si que los he perdido ya 3 segundos ¡Ups, que peligro! ¡Ojo! Bueno, yo creo que aquí los que van a dar juego a la carrera van a ser los doblados. Guay, mira, me sacan 3 segundos. Ahora sí que ya es imposible. Solo llevamos 9 vueltas. Vamos a seguir intentando enchufarnos en la carrera para ver si, por casualidad, sucede algo. A ver si sucede algo con ellos 2 y gano alguna posición. Con que gane una ya me va bien. Pero sí que es verdad que si Paul no es más agresivo, Manuel no va a fallar. A pesar de que yo he visto hacer mejores tiempos en las prácticas a Paul, Manuel. Gracias. Gracias. Bueno, al cuarto le sacamos 11 segundos. No sé, o sea que... 24-2 ha hecho Paul en la última vuelta. Tres décimas más rápido que yo 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 y por el tiempo que dispongo para entrenar y hacer carreras, por eso sigo aquí, en esta categoría. No son carreras muy largas, no hay que calentarse la cabeza con set up. Entrar el poco tiempo que tienes y ponerte a rodar, rodar y rodar y ya está. Set up fixe, el clima es fijo, temperatura de pista, todo. Así que es toda la semana igual, sin cambio, sí que están los setups de VRS, pero yo que soy un poco paquete, con un set up VRS no me llega para hacer un tiempo docente. Necesito un buen setup ajustado a mi estilo de conducir. Hay muchos compañeros de mi equipo que les da un set up VRS y ya les sirve, vuelan con él, no necesitan ajustarse a su estilo. A ver este doblado. Venga, ostras, mira el primero que hago. Nada, yo ya voy de paseo, voy aquí charlando con... Uy, 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 iba a decir yo aquí de paseo charlando con la cámara. Y mira lo que pasa. Pues ya diversión poca. Los dos primeros están a 10 segundos. Y el cuarto no sé ni dónde está. Bueno, quedan dos minutos, o sea que quedaran unas tres vueltas. Pues ya, sí, qué tal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? A ver si por casualidad hay un intento de ataque, pero verá que Paul no va a atacar a Manuel. ¡Vaya manera de dejarse doblar! ¡Doblar! ¡Joder! Si todo el mundo lo hiciera así... ¡Qué gusto! Venga, última vuelta ya... Vuelta de paseo... Porque es evidente que no va a pasar nada... Vamos a darle las gracias a Mar... Y vamos a mirar por el retrovisor, no me fío, que me pase como al principio de la carrera... Me pasó un misil... ¡Piu! Cierra aire... ¡Por la izquierda! ¡Qué barbaridad! Eso es para verlo... Uy, algo ha pasado porque... Le sacaba como dos segundos... Vola a Manuel... Bueno, esto es vuelta de paseo... No se nota, eh... Bueno, las últimas han sido ya de paseo... Bueno... Bueno... Vamos a ver... Cositas... Bueno... Bonito skin, eh... Que... De Ibérica... Bonito skin... Vamos a cambiar... Eh... Bonito skin... Hecho por... Por mi amigo Sekuzo... Ahí lo tenemos... Qué pintura más bonita... Nos han diseñado... A ver si encuentro... Al piloto... No sé si era este... Ah, no, no... Mira, es este... Es este... Clement... 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 Vuelta 4... Puede ser... A ver... Vuelta 5... Vuelta 6... Vuelta 7... Aquí, aquí, aquí... Aquí, aquí, aquí... A ver... Por aquí voy yo... Ay... A ver... He equivocado... Perdón, perdón, perdón... Eh... Aquí voy... A ver... A ver... Y ahora aquí, en la frenada... Empiezo a frenar... Y de repente... Uooo... Por dios... Esto es para verlo otra vez desde... ¿Qué ha pasado? No frena... No frena... Aquí va pensando... Aquí va mirando... Uuuu... Qué suerte... Bueno... Y vamos a verla... De Paul... Su última vuelta... O sus dos últimas vueltas... Porque... Creo que no... A ver... No ataca para nada... A... 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 ... Nada... Ahí parece que está un poquito más cerca... Ahí parece que está un poquito más cerca... Pero... Yo creo que aquí en esta jornada Se le acercaba bastante Aunque ahora Creo que Manuel aquí ha tirado Sí La ha sacado La ha sacado unos metros de ventaja Uy, 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 uy Ahí Ahí se la ha pegado Gracias a ese doblado Pero nada, nada Oh, se le va ahí Bueno, se le va un poquito Nada Habrá perdido a lo mejor medio segundito Y nada, ya con eso Se le fue Y nada Bueno Pues Con esta pintura tan bonita Nos vemos en la siguiente Oh, yeah Run mal on Sobre todo Suscribirse Suscribirse y like al canal Suscribir Like Please Please Oh, yeah Run mal on